¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos a meter la cámara por luego! ¡Corre! Corre, ¡corre! ¡Muy para arriba! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Uy perdón! Para que se vea el muro de fondo ¡No! 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 Ahí no me gusta con la cámara, me gusta meterme a la puerticita. Ahí no me gusta con la cámara, me gusta meterme a la puerticita. Ahí no me gusta, me gusta meterme a la puerticita. Ahí no me gusta, me gusta meterme a la puerticita. Ahí no me gusta, me gusta meterme a la puerticita. Ahí no me gusta, me gusta meterme a la puerticita. Ahí no me gusta, me gusta meterme a la puerticita. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!